Buenas amigos del canal, soy yo, Animaker, para la gente que aún no me conozca, y bueno, vamos a empezar explicando el lore de Urgot, pero antes de empezar quiero deciros que no hace falta que miréis el vídeo, solamente es una historia, escucharlo y mientras podéis estar jugando al LOL, haciendo cualquier otra cosa, bueno, vamos a ir empezando. Urgot se arrastra por el gran vestíbulo de la Academia de la Guerra, con las piernas a modo de pata de araña, transportando su cuerpo hinchado y bulboso hacia el objetivo final, los raguños del metal contra el Malmoth y el pesado chip porroteo de energía, marcan su paso mientras se mueve con una engañosa agilidad, su semblante horrendo y carente de toda emoción, contradice la convicción de su mirada. De su brazo derecho, cuelga un filo de aspecto cruel, que empieza donde debería haber estado la mano, su brazo izquierdo termina en un cañón, un sustituto igualmente burdo de la extremidad, se detiene con un chirrido ante un par de puertas cubiertas de ornamento de mármol, levanta una de sus piernas de metas segmentadas y la extiende hacia delante para empujar la puerta que siempre te pone en su camino. Se abre con facilidad, su piel, cubierta de retarzos y de cicatrices, descolorida por el extremador destello de un motor termatúrgico que la sostiene, brilla con pela de sudor mientras se escabulla dentro. La oscuridad que lo rodeaba se hizo más espesa y familiar, podía sentir rocío en el cuero cabelludo mientras una fría brisa lo envolvía. Todo su cuerpo temblaba, pero no había en el temor alguno, sino, únicamente, la expectativa de aquello que estaba próximo a suceder. Urgot apretó el mango de su hacha con los dedos. ¡Sus dedos! Levantó una mano y la puso delante de la cara, mientras intentaba adaptar las pupilas de la oscuridad. Se quedó mirando incrédulos sus dedos intactos. Justo detrás de ellos alcanzó a ver el rostro arisco de Sion, su comandante, sosteniendo un silbato entre los labios. El cielo se iluminó con un relámpago y su brillo reveló una silueta lejana. El trueno llegó unos segundos más tardes. ¿Podría ser? ¿Podría estar aquí ahora? El chillido estridente del silbato del comandante lo arrancó de sus meditaciones. Casi de forma involuntaria, salió disparado cargando contra sus lejanos adversarios. ¡Intrusos! Oyó alguien gritar. ¡A formar! Pudo ver como, más adelante, los soldados formaban filas. Un muro de escudos de macianos esperando para ir a la carga. Algo no estaba bien. Había demasiados. Sin romper el paso, agarró el hacha, rompiendo el principal escudo enemigo y cayendo hacia atrás. Orugo se puso manos a la obra, inconsciente del peligro, y él blandió el arma trazando amplios arcos para hacer más grande el agujero de las defensas enemigas. El aire se llenó con el ruido del combate, mientras el caos estallaba sobre él. Durante un instante, los demacianos no supieron reaccionar, ofreciéndole un momento de indulto. La sangre de una herida reciente penetró en sus ojos y la limpió. Mientras contemplaba la destrucción, otro rayo reveló una forma acorazada y decidida en la parte de atrás de la vanguardia, gritando órdenes mientras apoyaba contra un viejo roble. Urgot empezó a moverse una vez más detrás de su hacha. Se abrió paso a atajadas hasta la parte trasera de la fuerza enemiga, con los gritos de su compañero, imprimiendo urgencia a su ataque. Los demacianos se estaban reorganizando. Sus camaradas estaban siendo arrollados. Levantó el hacha y arremetió para interceptar al comandante enemigo, mientras se movía para volver a incorporarse al combate. Su rival se apartó rápidamente y el filo del hacha golpeó con violencia el tronco del árbol. Urgot tiró de ella con furia, luchando por liberar el alma de esta luda, pero era demasiado tarde. Hubo un destello de plata y, en continuación, reinó el silencio. Su visión se nubló mientras se tamaleaba, con los brazos extendidos por delante de su cuerpo. Los apéndices destrozados, que acababan justo por delante de la muñeca, se debatían una violenta agonía mientras escupían torrentes de sangre. ¿Te acuerdas, Urgot? preguntó una voz familiar. Urgot se popió para mirar a su interlocutor. La canicería que lo rodeaba se había desvanecido, y ya era de día. Estaba de pie en un claro del bosque. Podía oír a los pajarillos piando en el fresco aire de la mañana. Garen, el poder de Demacia, estaba solo uno de los pasos a distancia, piando distraídamente la sangre de su espada. Lo recuerdo, Demaciano, carraspeó estoicamente el mutilado guerrero. Recuerdo lo que me hiciste. Los labios de Garen dibujaron una sonrisa malvada. Aún no se ha acabado, se burló. En una brilla cerrada de ojos se había ido, sustituido por los vitores de una multitud de guerreros noxianos. El brazo derecho mutilado de Urgot terminaba ahora en una espada de aspecto despiadado. Regalo de un cirujano del campo. Bajo la mirada, a sus pies, postrado en la suciedad, ya hacía un joven altapuesto de cabello rubio. Jarvan IV, el príncipe heredero de Demacia, lo miró fijamente, clavando sus ojos azules en su verdugo sin temor alguno. Aunque derrotado, su aire de orgullo y dignidad no podía templarse. Urgot dibujó una sonrisa burlona mientras levantaba el brazo para asestar el golpe definitivo. Una flecha le atravesó el pecho y paralizó su mano. Jadeó de dolor y hacía una mirada justa tiempo para adivinar cómo la misma figura corazada se acercaba a él con una velocidad incompensible, bandiendo su amenazadora arma. Cayó a plomo sobre el suelo y bajo él se extendió rápidamente un chalco de sangre con cada alento y se despedió el latido de su corazón. Sintió la necesidad de gritar, pero fue incapaz de culminar el aliento. Esto no podía ser el final. No de este modo. Este fue su momento. No de este modo. La oscuridad se acercó sobre él, dejándonos a solas con su asesino. ¿Por qué quiere unirte a la liga, Urgot? Preguntó Garen, apoyándose con fuerza en su espada. Los pesados jadeos de Burgos desresaron. Volvía a estar íntegro y sus piernas de metal chirriaron mientras se estremecía de ira. La energía negromántica recorrió su columna metálica. ¡Venganza! Gritó con ojo inyectado de odio. Garen asistió. ¡Avanzó un paso más! Que se sienta a desnudar la mente. Urgot respondió arzando su poderosa espada sobre la cabeza y descargándola con furia sobre las imágenes de su némesis. Sin embargo, solo se tomó con el aire, ya que el fantasma se había disuerto en la oscuridad. Las enormes puertas que tenía al frente se abrieron. La liga le estaba esperando.